En la doble nacionalidad, hoy es lunes y es momento de revisar nuestro buzón del consulado. A partir del 20 de marzo de 1998, los mexicanos decidimos darnos la oportunidad de tener más de una nacionalidad. Esto es muy importante porque tiene consecuencias muy favorables para la persona y sus familias. A partir de entonces, nosotros podemos tener una, dos, tres o cuatro diferentes nacionalidades sin que esto afecte en absoluto nuestra actividad cotidiana. Hay diferentes categorías. Si usted se hizo ciudadano americano antes del 20 de marzo de 1998, tiene que iniciar un trámite de regularización para volver a obtener su nacionalidad mexicana y no tiene ninguna consecuencia. Si usted se hizo americano después de 1998, no pasa nada, no tiene que decir que ya tiene otra nacionalidad, puede venir aquí con sus actas de nacimiento y sacar su pasaporte o su matrícula consular como mexicano. Y si usted nació en este país, puede venir aquí a registrarse otra vez con el acta de nacimiento americana y con el acta de nacimiento mexicana de alguno de sus padres. Es un trámite muy fácil. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son las condiciones? Se los vamos a ir dando gradualmente a través de este mismo canal, a través de este canal de televisión. Pero sobre todo, ¿qué beneficios? ¿Por qué queremos ser dobles nacionales o triples nacionales? Uno, cuando entra a México, entra como mexicano, no tiene que pagar los 25 dólares que tienen que pagar los extranjeros cuando entran a México. Por supuesto que no tendría que dividirse a las familias al llegar al aeropuerto, en donde unos pasen por un lado y otros pasen por otro lado. Por otro lado, si usted tiene alguna herencia, derecho a alguna herencia, como americano es más difícil. Hágase mexicano y lo recibe como mexicano. Usted puede estudiar en las universidades públicas de México el día de mañana, gratuitamente, porque las universidades públicas de México no le cobran nada a los mexicanos que residimos en México, que tenemos esa nacionalidad. Y por otro lado, quiero también enfatizar que es muy importante que registre a sus hijos. Me parece que es una acción que debemos de tomar los padres de familia para aquellos hijos que son pequeñitos y que si el día de mañana tienen que regresar a México por voluntad propia o porque tienen algún proceso de deportación, háganles el favor y llévenlos como mexicanos. De otra manera, tienen que apostillar un acta de nacimiento americana. Estando en México es un tránsito muy complicado y los van a tratar como extranjeros en México porque efectivamente no se han regularizado. Hagamos el favor a nuestros hijos, hagamos el favor a nuestras familias, y hagamos el favor también a la sociedad mexicana y americana para que tengamos el mejor de los dos mundos, el mejor de los dos escenarios, tener la doble nacional, que pueden hacer prácticamente de inmediato en el Consulado General de México en Los Ángeles.